El pleno de la oposición Hemos visto abocados desde el Grupo Municipal Socialista a presentar un pleno extraordinario desde la oposición para tratar asuntos importantes que creemos que sí pueden cambiar la vida y la dinámica de Linares. Y nos vemos abocados porque el inmovilismo del equipo de gobierno a la hora de hacer propuestas, de llevar a pleno propuestas. Lo único que están llevando son puntos o dictámenes que son los normales o el del normal funcionamiento y gestión del ayuntamiento, pero no propuestas de ciudad. Nos hace que la oposición, con la competencia que nos da el propio reglamento de funcionamiento y la ley, podamos convocar plenos extraordinarios, como si fuésemos equipo de gobierno, llevar puntos a estos plenos. Hemos convocado un pleno extraordinario, lo hemos solicitado. Ha sido convocado para el próximo día 4 a las 8 de la mañana, una hora que entendemos que concilia muy bien con la vida familiar de las concejalas, que son madres y los concejales que son padres, pero asistiremos a ese pleno, como no puede ser de otra forma. Y, entre otras cuestiones, para hacer eso, para cambiar la dinámica de autoritarismo y de la forma de gestionar de este equipo de gobierno los asuntos en los que debería estar buscando las mayorías que necesita para tener una mayoría suficiente para gobernar esta ciudad. Hemos solicitado un pleno que incluye cuatro puntos en el orden del día. Ya el primer punto del orden del día, para eso le daré la palabra ahora a mi concejala Isabel Bausán, como sabéis, anteriores concejalas de Deportes, para que explique por qué llevamos el punto de aprobación de una vez de la aportación que hace la Diputación Provincial de Jaén, ese adelanto que hace la Diputación Provincial de Jaén, y que nosotros negociamos a través de un convenio con ellos para que adelantase cuatro anualidades para poder elaborar por fin el proyecto y ejecutar la obra de la pista de atletismo. Una pista de atletismo que, como sabéis, es una demanda no solo de los atletas, sino una demanda de toda la ciudad para obtener de una vez por todas nuestra instalación deportiva tan necesaria a la hora de poder desarrollar todo tipo de competiciones, todo tipo de deportes con la garantía de estar homologada. Esa aprobación, ese punto para aprobar algo que ya está aprobado y que han heredado, al igual que el equipo de Gobierno heredó el periquito Melchor, y son incansables las fotos que se echan con un proyecto socialista, un proyecto que se puso para la ciudad y también que supuso no perder fondos europeos, o cómo están desarrollando la calle Baños, un proyecto también socialista y que también son innumerosas las fotos que se echan con la calle Baños con un proyecto que ayudará a reparar las instalaciones hidráulicas que ahora mismo son tan necesarias para evitar las inundaciones que se producen en Linares cuando llueve. Igual que heredaron esos proyectos, heredaron la pista de alitismo y a día de hoy ni siquiera han solicitado, como dice el propio convenio, antes del 31 de julio de cada año, han solicitado que Diputación le transfiera esos 785.000 euros el año pasado que han perdido para desarrollar la pista de alitismo, lo que tienen que hacer es claro. Y en el Pleno vamos a intentar que sean claros. Si no quieren pista de alitismo, que se lo digan a los deportistas de los linarenses, porque el proyecto lo redactó nuestra concejala y nuestro concejal de urbanismo con los técnicos municipales y la financiación la buscamos también. Solo tienen que solicitar que ese dinero se transfiera como capital al Ayuntamiento de Linares, algo que, como he dicho, ya el año pasado no hicieron y en presupuesto a 2024 no vienen contemplados, con lo cual este año los deportistas, los linarenses, tampoco tendrán pista de alitismo. Ni iniciarán la obra en los próximos años. También llevamos al Pleno, como segundo punto del orden del día, el plan de empleo local. Ya lo avisamos, ya lo dijimos, ya hicimos una enmienda a los presupuestos con más de un millón de euros para que hiciesen y elaborasen un plan local de empleo. Como ni siquiera han dotado un plan real de empleo en sus presupuestos, hay que recordar que ellos contemplaron una partida presupuestaria de 200.000 euros que luego, a través de una enmienda que nadie votó y que los juzgados dirán si es irregular o no, le quitaron 50.000 euros, dejando una partida de 150.000 euros para un plan local de empleo, que entender que con unos gastos en salario, en formación y en seguros sociales de cualquier trabajador, o eso podría afectar a siete o ocho personas durante seis meses si pusiesen su plan de empleo encima de la mesa, que a junio no lo han puesto, para este año. Nosotros somos más ambiciosos, ya lo dijimos. Este equipo de Gobierno, que es el mismo que nos gobernó en 2019, que nadie se equivoque, lo único que tienen que hacer es mirar la foto de la presidencia del Pleno, con Raúl Caro, auxiliadora del Olmo y Enrique Mendoza, son los mismos que en 2019 eliminaron por primera vez en la historia el plan local de empleo de Linares. Linares siempre ha tenido un plan local de empleo. Lo eliminaron de un plumazo. Este año han intentado engañar a toda la ciudadanía, diciendo que iban a poner un plan de empleo y cuando pusieron encima de la mesa los presupuestos nos dimos cuenta que lo dotaban con 150.000 euros. Nosotros vamos a proyectar un plan de empleo de un millón y medio de euros. Es la intención de este partido proyectarlo para que llegue de forma real a los desempleados de Linares para intentar o para paliar esa tasa de desempleo cercana al 24%, porque hay que recordar que aunque vendan que han bajado los desempleados, también han bajado los ciudadanos de Linares. Cada vez tenemos menos población para fomentar el empleo y para formar a nuestros desempleados y capacitarlos para que en un futuro puedan encontrar empleo a través de este plan de empleo local. Ya que, y lo dijimos hace también dos plenos, el equipo de gobierno ni siquiera acude a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, ni siquiera acude a poder tener una Andalucía Oriente aquí en Linares, algo que tienen otras poblaciones de muchísimas menos habitantes que Linares. Y, como he dicho, hace poco pidieron dentro de los mecanismos de empleo que tiene la Junta de Andalucía un solo programa, cuando municipios con 1.500 habitantes piden tres o cuatro anualmente. Para ello también intentaremos que se definan los grupos municipales de la corporación para ver si quieren un plan de empleo real y efectivo en la ciudad de Linares. Llevamos el tercer punto del orden del día, la redacción del proyecto de rehabilitación de la conducción de agua del embalse del Centenillo, del embalse de Río Grande. Como sabéis, a raíz de unas grandes inundaciones, una pequeña riada, se deterioró esa conducción, un embalse que es propiedad de la ciudad de Linares y que corre el riesgo –y ya lo avisamos cuando presentamos una enmienda al presupuesto de la Junta de Andalucía por 12 millones de euros para que recuperase la conducción del embalse–, corre el riesgo de perder y que caduque la concesión administrativa y que Linares pierda su embalse. Por el inmovilismo de este equipo de Gobierno y de la Junta de Andalucía, fue rechazada esta enmienda en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Llevamos a pleno del Ayuntamiento de Linares la reparación de esta conducción, la solicitud de que se hagan cargo, ya que la Junta de Andalucía no lo vio necesario, que se hagan cargo de esta reparación de la conducción del embalse del Centenillo, puesto que la situación de sequía nos hace ver que en un futuro va a Linar a necesitar más abastecimiento de agua, porque esa reparación tiene un muy bajo coste y un muy bajo impacto en el medioambiente y también porque la recuperación de ese embalse podría producir también energía eléctrica para el autoconsumo de nuestra propia estación depuradora. Y ya como último punto del orden del día, llevamos la aprobación del reglamento orgánico municipal. Para esto, que os estoy contando, que no vuelva a pasar, ni para que vuelva a pasar lo que pasó en los presupuestos, que la alcaldesa y el equipo de gobierno sin mayoría absoluta crea que la tiene y actúe como si la tuviese. Para ello llevamos un reglamento orgánico municipal donde la mayoría actúe. Quiero recordar que la mayoría no la tiene el PP en esta ciudad, la mayoría la tienen los tres partidos que no gobiernan en esta ciudad, y que a ellos sean los que decidan si la asistencia se puede hacer de forma telemática o presencial solo y exclusivamente porque el Partido Popular y toda la ciudad lo sabe. En estos presupuestos ha hecho trampa. No ha buscado la mayoría, ha esperado a que hubiese concejales o fuera de la ciudad o incluso en el hospital, como le pasó al compañero de otro grupo político, para llevar a pleno unos presupuestos y aprobarlos sin mayoría, sin permitirle la asistencia telemática. Algo que yo incluso como alcalde, en mi etapa como alcalde, dejé no solo al concejal Daniel Moreno, que trabajaba en Madrid, que asistiese telemáticamente y votase telemáticamente, sino incluso a la actual alcaldesa, que era parlamentaria de la Junta de Andalucía, que desde Sevilla se conectase y votase en los plenos. Algo que se hace en los plenos de casi todo el país. La alcaldesa ahora no permite esta opción para poder actuar con mayor absoluta cuando no la tiene. También vamos a cambiar, a través de este reglamento orgánico municipal, ese formato de ruego y pregunta, donde ellos nos permiten hacer una pregunta y luego dan un meeting en el pleno para contestarla. Vamos a temporalizar cuánto tiene que durar una pregunta, pero también cuánto tiene que durar una respuesta y cómo se tienen que dar las preguntas y las respuestas, además de otras fórmulas de organización del propio pleno y de las propias comisiones. Creemos que es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que el pleno del próximo martes, cuatro, se llevan cuatro asuntos muy importantes. Uno de organización, para que no nos vuelvan a aprobar los presupuestos por la puerta de atrás. Otro, para que Linares, de una vez por todas, tenga su pista de alitismo de 400 metros, algo que ya tiene financiación y tiene proyectos, para traer agua tan necesaria a la ciudad de Linares y no perder el embalse del centenillo y para que los linarenses y los desempleados y desempleadas de Linares vuelvan a tener un plan de empleo de calidad y real que fomente el empleo y forme a nuestros desempleados. Ahora, hace muchísimo tiempo, y que a mí me dieron la oportunidad el Partido Socialista de poder representar a mi pueblo, a mis ciudadanos y a mis deportistas. Y que trabajamos muy duro por ese proyecto. Se buscó financiación, se buscó ubicación y se buscó un soporte técnico para que esto fuera un proyecto viable. Trabajó Javier Perales, trabajó el concejal de urbanismo, Joaquín, y trabajé yo como concejala de deporte. No es un mérito para el PSOE, es un mérito para la ciudadanía, porque por primera vez en la historia, y pueden decir que antes de 40 años estuvo gobernando el PSOE, pero que ahora llevamos cinco aquí en esta legislatura y nosotros hemos estado 11 meses al mando de este ayuntamiento como equipo de gobierno. Y en 11 meses hemos traído una memoria valorada y hemos visto y hemos hecho posible hacer realidad el sueño de todo deportista. Es un proyecto muy importante en el que buscamos una ubicación. ¿Por qué? Porque los terrenos tienen que estar caracterizados para uso deportivo. No se puede poner una pista de atletismo donde a nosotros nos dé la gana. Hay que hablar con los técnicos municipales, que les doy las gracias porque se implicaron muy mucho por este proyecto y es un proyecto muy bueno para la ciudadanía. No entiendo cómo un proyecto importante se deja de lado. Este equipo de gobierno ha cogido proyectos socialistas, como son el Periquito Merchón, y lo está llevando a cabo. Siguen con ese proyecto y lo van a acabar ellos. Y me parece estupendo porque es un proyecto muy bueno para la ciudadanía. El proyecto de la calle Baño, proyecto socialista. Recorremos el tiempo y lo van a finalizar ellos. Y me parece estupendo. ¿Por qué no finalizamos este proyecto tan importante para la ciudadanía? Para los deportistas de Linares. Recordad que tenemos a atletas olímpicos como José Antonio González Beltrán, atletas internacionales como Marisabeth Siles y Francisco Ruiz. Vamos, tenemos a la número uno en la prueba de mil. La segunda mejor marca española de todos los tiempos, que es Ana Bisiedo. ¿Y estamos dejando pasar un proyecto viable para la ciudadanía y de gran importancia? No lo entiendo. Yo sé que ellos de deporte entienden poco. La gestión es nefasta a nivel deportivo. Y a las pruebas me revisto. Organizan una carrera, Holy Color, y la carrera tiene 200 metros. Y acaban en una carpa con DJ y bebidas alcohólicas. ¿Perdona? ¿Eso es un evento deportivo? No entiendo la gestión de este equipo de gobierno. En muchos ámbitos, pero en el deporte, menos todavía. Se cargan una BTT de ciclismo, de bicicleta de montaña, por el paraje de Pañopico. Un exitazo que no es para el PSOE, señores, que es para la ciudadanía de Linares. Si no entienden de deporte, asesórense. Le hemos tendido la mano nada más entrar que si necesitan algo que nosotros podemos, en lo poquillo o mucho que sepamos, ayudarles. Yo no he venido aquí a ponerle obstáculos ni trabas a nadie. He venido a mejorar el deporte desde mi partido político. El PSOE me dio la oportunidad y creo que esto es lo que debemos hacer todos los partidos políticos con la ciudadanía. Como bien ha dicho Javier Perales, si no se le pide el traslado del convenio de capital a transferencia, una transferencia de capital, perdón, no se puede efectuar ni ejecutar este proyecto. Hemos perdido el año 2023, que eran más de 725.000 euros, que podían haber ido destinados a una instalación deportiva, como es la pista de atletismo. Ahora, el PSOE nos vemos obligados a forzar esta situación y a llevar este punto a pleno. Porque si no se pide a diputación antes del 31 de julio, el 2024, que son cerca de 749.000 euros, lo volvemos a perder. Otro pasito más que damos para atrás, por la nefasta gestión de este equipo de Gobierno. Puede ser una instalación deportiva muy necesaria que haya para la ciudad. Ellos la están dejando escapar. Y no veo lógico que algo que es tan importante para nuestra ciudad lo dejen escapar y que lo tiren a la basura. Hay un proyecto, una memoria valorada. Habíamos elegido hasta el color del tartán de la pista. Y no era rojo, era azul. ¿Qué tanto les gusta a ellos? Pues mira, nada más que por el color del tartán, por favor, vamos a hacer viable este proyecto para los deportistas de Linares. Cuando están en la oposición, trabajan mucho, pidieron una ciudad deportiva en un pleno. Ya le han dicho a los deportistas de Linares que no hay ciudad deportiva. Pero es que tampoco va a despistar de atletismo. El anexo, vamos a ver dónde va el anexo. No hay terrenos para ubicar el anexo, pero los deportistas están esperando. Los entrenadores me llaman constantemente. ¿Para qué? ¿Para ver la nefasta gestión que están haciendo? Por favor, atiéndanlo. Tenemos solicitudes y solicitudes que no atienden. Quieren reunirse con la alcaldesa los martes. Pero es que no están ni los martes, ni los lunes, ni los miércoles, ni los jueves, ni los viernes. Por favor, atiendan a la ciudadanía. Y si esto es viable, vamos a llevarlo adelante. Por eso, desde el Partido Socialista, le pedimos a los demás partidos de la oposición y a ellos mismos que están gobernando, que hagan viable este proyecto. Un proyecto que tenemos soporte económico para realizarlo y para que sea una realidad para Linares. Gracias.